¿Qué es la actividad de las manetas didácticas? Para dar los materiales siempre pienso que va a ser un día especial para las personas del centro donde vamos. Cuando nos ven llegar con la furgoneta suelen decirnos que vamos muy cargadas y que las maletas ocupan mucho, pero lo que no se imaginan es que de ahí dentro van a salir dinosaurios, rinocerontes y otros seres que nunca hubiesen imaginado. Cuando los usuarios entran en el taller y ven todas las muestras en la mesa suelen preguntar ¿por qué habéis traído piedras? Entonces les invitamos a ver por primera vez un fósil y tocarlo, aunque dudan que esa roca pueda contener un ser vivo de hace millones de años. Pero cuando les explicas a qué ser vivo pertenece y en qué ambiente vivía, en su cara puedes ver que entienden como que lo que antes era una simple piedra realmente es un archivo muy valioso que nos cuenta la memoria de nuestro planeta. En ese preciso momento pienso que mi trabajo realmente vale la pena.